¿Qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos? ¿Ofreció la cooperación del FBI en esta materia? Si el gobierno de Estados Unidos ofreciera y ratificara su ofrecimiento de cooperación del FBI para la investigación de los vínculos en la Florida con el plan del asesinato y el atentado terrorista del 4 de agosto, yo lo aceptaría. Yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación y ayude para desmembrar las células terroristas que están en la Florida. Estoy de acuerdo, Fiscal General, encárguese usted de eso, por favor, como máximo órgano del Estado en justicia. Que el Fiscal General se encargue de esa coordinación con la Embajada de Estados Unidos. Si se ratificara la propuesta de que el FBI participara, estoy de acuerdo. Y ojalá salga algo bueno de allí. Ahí hay una grabación, yo quisiera que ustedes vieran el video. Una cosa increíble. Imagínense ustedes, un periodista en la televisión venezolana, hablaron, por ejemplo, del asesinato, que Dios lo cuide, del presidente Donald Trump. ¿Qué haríamos aquí? Lo primero es capturarlo e iría a la cárcel. Y si es extranjero, lo extraditaríamos. Como dice la Constitución, que prohíbe la extradición de los connacionales. Pero se puede, si es extranjero, extraditarlo. Si Jaime Bailey hiciera eso en Venezuela, contra el presidente Donald Trump, lo capturaríamos y lo extraditaríamos de manera inmediata para que lo enjuiciara la justicia, valga la expresión, de los Estados Unidos. Yo le pregunto al encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela. Yo le pregunto al secretario de Estado, Mike Pompeo. Yo le pregunto al presidente de Estados Unidos, ¿qué van a hacer ustedes con los grupos terroristas que participaron de manera directa en este atentado, en este magnicidio en grado de frustración, que están en los Estados Unidos conspirando? ¿Van a apoyarlos? ¿Van a protegerlos o va a haber justicia? Es mi pregunta, pública. Vamos a ver este video. ¿Estamos listos? Bueno, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Adelante. Para mí merecen un respeto. Son héroes. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me culminaron a una reunión. Yo no quería ir, porque soy perezoso, ¿no? Pero fui, fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Háganle. Vamos para adelante. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló. Y por eso Requesén se los ayudó, sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos. Requesén no sabía. Requesén solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de monasterio a Venezuela. Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por partes, por distintas formas de entrada. Por eso, este señor dice la verdad. A ver, no debí yo asistir a aquella reunión la semana pasada. Yo soy un periodista. Si mis fuentes confiables en Washington, que son personas supremamente inteligentes, con bastante poder, me piden que vaya a una reunión, me dicen que es una reunión que va a ser histórica para Venezuela, que ahí se van a discutir cosas de extrema gravedad, yo creo que debo ir. Y por eso fui. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos no sabía lo que iba a ocurrir el sábado pasado? Está usted mal informado. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos se sorprendió de lo que ocurrió el sábado pasado? ¿Que los servicios secretos de inteligencia de este país no sabían? O sea, que yo sabía y que los servicios secretos de este país no sabían. Está usted mal informado. Está subestimando al imperio. Créame. Pero créame, créame que los servicios secretos de este país sabían perfectamente y aprobaban explícitamente la operación contra usted. Cada quien saque sus propias conclusiones de un mercenario. Este es un mercenario del periodismo, un sicario del periodismo. Además es un bufón. Pero igual que otros periodistas bufones de la Florida, tienen los contactos y se desesperan por protagonizar cualquier evento contra Venezuela. Se desesperan. Se les sale la baba. Decir cuánto saben. Ahora es obligación de un gobierno y de un sistema de justicia en los Estados Unidos investigar. Porque además él implica al gobierno de Estados Unidos y dice desde la Florida en un programa de televisión pública que el gobierno de Estados Unidos estaba implicado en el atentado terrorista del pasado 4 de agosto contra Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!